Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Nickro. Estamos en un December y hoy vengo a responder a una pregunta bastante básica, pero que puede ser que haya gente que no la sabe. ¿Dónde conseguir piedras filosofales? Nickro, estoy queriendo hacer crafteos, estoy queriendo ganar rubis, me piden piedras filosofales y no las tengo. ¿Cómo se consiguen? Bien, las piedras filosofales son un elemento de crafteo de endgame. Hasta que no lleguéis a saluto, a la zona final, hasta que no hayáis pasado 10 primeros actos y estéis ya en saluto, no las podéis conseguir. ¿Dónde se consiguen? Dentro de saluto, en la parte inferior izquierda, tenemos a este verkaden, creo que se llama Brenton, Brown. Brown nos va a vender 5 al día, a 1000 la unidad, ¿vale? Máximo de 5, ahí lo tenéis. De hecho, si lo miráis, aquí lo pone. También nos vende energía oscura limitada, pues, así que todos los días le podemos comprar 5. Aparte de con Brown, la otra forma de conseguirlas es haciendo las misiones diarias de la aguja del caos. Por ahora que yo sepa, no hay más formas de conseguirlas, solo esas dos. La aguja del caos sería la parte de los mapas del juego. Si nos venimos a la torre y leamos aquí donde dice misión diaria, podemos ver las recompensas. Si hacemos esta línea de misiones, estas tres misiones, aquí nos van a regalar dos piedras filosofales. Normalmente, de hecho podemos restablecer las misiones si queremos, dándole aquí a actualizar recompensas. Normalmente nos suelen ofrecer cuatro. Dos en una línea y dos en otra. La forma en la que se haga es aleatorio. Entonces, podemos llegar a ganar nueve piedras filosofales al día. Si lo hacéis bien, si hacéis el combo correcto, podéis llegar a dejar solo dos en resolver y que esas dos sean de la misma misión y prácticamente hacer casi todas las recompensas. Y ya estaría. Gente, eso es todo. Espero que haya quedado claro. Un poquito más. Nos vemos. ¡Gracias!